Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero que estéis todos bien y nada, yo soy Helen, me llamo Geles García, tengo 57 años, tengo tres hijos, dos nietos maravillosos, a los que adoro y bueno, yo conocí este negocio a través de mi hermana, me lo presentó y yo tenía entonces mi negocio en el que mucho caso hasta que tuve un problema de salud con el cual bueno, no me quedo, entonces no podía trabajar mi negocio, lo tuve que cerrar y entonces bueno, ahí es cuando realmente empecé ACN porque lo puedo realizar desde mi casa y cuidarme un poco pues mi problema y además puedo ayudar pues a otras personas como son mis hijos, mis nietos y sobre todo pues a muchos niños que tienen violencia de género, así que bueno pues eso soy un poquito yo y ahora pues sin más voy a empezar con la presentación y vamos a hablar de latinoamérica y de lo que es la flash, ¿vale? Así que bueno, pues nada, empiezo. Pues ahora voy a empezar a compartir pantalla, ¿vale? Gracias. 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 Bueno, pues aquí empezamos. Esto es la Flash Mobile, es una compañía que pertenece a nuestra empresa, a ACN. es la primera compañía que nos premia por compartir servicios esenciales que todo el mundo utilizamos sí o sí siempre. Los logos que vemos aquí abajo son publicaciones de revistas financieras, económicas, económicas, que publican en sus revistas la posición de ACN y nos avalan. Bueno, ¿cuál es nuestra misión? Pues nuestra misión en nuestra empresa es empoderamos a las personas y les ofrecemos la oportunidad de generar ingresos, así como las grandes compañías de ingresos de servicios esenciales, es decir, ofrecemos, pues bueno, todo lo que la gente usa ya diariamente siempre. La trayectoria de la compañía, pues es una compañía ya con mucho éxito, es la compañía número uno en venta directa del mundo en servicios de telecomunicaciones, electricidad y otros servicios esenciales. Empezó a operar en Estados Unidos en el 1993, o sea que ya lleva 27 años de éxito y está presente en 27 países del mundo. En los últimos cinco años ha facturado más de 4 billones de euros y ha adquirido miles, o sea millones de clientes en los sitios donde estamos. Esta es la sede central de ACN, está en Carolina del Norte, en Concord, Carolina del Norte, y lo que vemos abajo pues son las subsedes que tiene estratégicamente puestas ACN en otros países y nos dan apoyo y soporte a los países donde están. Bueno, ¿y qué tenemos aquí? Pues bueno, pues tenemos los servicios esenciales para el hogar y para empresas. Por ejemplo, en Latinoamérica, ahora mismo actualmente en Latinoamérica tenemos en México y en Colombia tenemos la telefonía, tenemos telefonía móvil, tenemos telefonía móvil, pronto también será en Perú, tenemos en Colombia televisión satelital, en Colombia y México tenemos internet de alta velocidad y en México también tenemos seguridad, servicio de seguridad. Esto que nos vemos aquí, pues bueno, son otros servicios que tenemos globales en lo que es todo el mundo. Por ejemplo, pues en Colombia trabaja FLAZ, pues es el agente autorizado, en México hago un Andy B, y sí. Bueno, pues aquí, y esto, bueno, es algo que yo no conozco, que nunca he visto en ninguna empresa, absolutamente ninguna, es la primera vez que lo vi y la verdad que me llamó mucho la atención, que es el plan de referidos. O sea, tú traes un B por 5, tú vas, tú traes a un amigo, a 5 amigos y tu teléfono, tu celular puede salirte completamente gratis. Y así continuamente por cada 5 amigos, ellos pueden ir haciendo exactamente lo mismo. Yo esto no lo he visto en ningún sitio, es la primera vez que lo veo y nuestra compañía es la única hasta ahora que lo ofrece. Es así de fácil. Bueno, y no todo es ganar dinero o trabajar. También, pues la verdad es que colaboramos con distintas asociaciones, según el país en el que estemos, y son asociaciones de alimentos. Cada vez que nosotros aportamos un nuevo cliente, bueno, y paga sus facturas, estos niños y estas personas de bajos recursos comen todos los días. Entonces, creo que es algo, para mí es algo elemental, muy importante, y creo que hacemos una labor extraordinaria. Ya no solamente es lo que ganamos, sino a todas las personas que podemos ayudar. Y eso es importantísimo, porque por desgracia hay muchísima gente así. Y bueno, ¿cómo comenzamos? Pues bueno, tenemos dos maneras de comenzar. La primera, pues haciéndote cliente, haciéndote cliente, y en ella, pues conservarás tu número de móvil, tienen más de 100.000 puntos de recarga, tienes unas tarifas súper competitivas, y además, como comentaba antes, alimentamos a niños y familias. O sea, eso es, vamos, que no se os olvide, porque a mí eso me llegó al alma. O sea, yo colaboro, aparte de ello, de esto, yo colaboro con dos o tres asociaciones de niños, y bueno, pues eso es una cosa que me gustó también mucho de ACN. Y la segunda forma de comenzar es por siendo Brand Leader. Y bueno, podrás generar ingresos cuando miles de personas utilicen su teléfono móvil o naveguen por internet. Cosa que sí o sí están haciendo ya con otras personas. Conviértete en Brand Leader. Bueno, pues, la forma de convertirte en Brand Leader, como en todos los sitios, todo el mundo tenemos, hay que abrir una licencia. Esa licencia, pues, aquí es mínima, no como si tú pusieras un McDonald's, por ejemplo, que vale un millón de euros. Aquí, por ejemplo, pues es mínima. Entonces, tenemos, en México, por ejemplo, son 6.700 pesos mexicanos, en Colombia, 975 pesos colombianos, y en Perú serán 995 soles. ¿Cómo empezar? Pues, bueno, ACN nos da un negocio en 27 países. Nos da toda la atención al cliente. O sea, nosotros no tenemos que hacer nada. Le da toda la atención. Nos da un seguimiento de reporte. Y, además, está asociado con los mejores aliados y estratégicos del mundo para ayudarnos con todo. Pues, como puede ser Vodafone, Movistar, Segurita Direct, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues, aquí tenemos el plan de conversación. ¿Cómo ganamos dinero? Bueno, pues, ganamos dinero de varias formas. Aquí tenemos una de las formas de ganar dinero. Pues, bueno, la primera forma, pues, por los bonos por adquisición de clientes. De ahí, de nuestros clientes. Yo, ¿quién va a ser mi primer cliente en mi tienda? Pues, yo. Entonces, yo soy mi propia cliente, mi primera cliente y los clientes que tengo detrás. Mis padres, mis amigos, mis conocidos. Bueno, pues, por eso voy a ganar dinero por la adquisición de clientes. Luego, voy a ganar también un ingreso residual personal por mis clientes y los clientes de mi equipo. Es decir, yo iré a ganar hasta un 10% de ingreso residual. O sea, imagínate un 10% de cada persona que paga su factura. Y luego, si hago equipo, que lo lógico es hacer equipo y ir expandiéndote, tenemos un ingreso residual que, pues, llegamos a ganar hasta el 6%. Para mí, algo genial. No lo he visto en muchos sitios. Perdona, a ver. Aquí tenemos, pues, bueno, aquí tenemos un ejemplo de un ingreso residual. Por ejemplo, este es en Colombia y aquí tenemos, pues, bueno, cómo nos podemos expandir. Esto es un caso hipotético, un ejemplo. Si cada brazo le ha desde tu equipo, trae a otros dos y ahí hacen 40 puntos, o sea, 40 clientes con un consumo promedio de unos 30.000 pesos colombianos, pues, bueno, pues al final tendremos, serán 128 tiendas las que tengamos al final. Si dos, trena dos, a dos, a dos, a dos, se hacen 40 clientes y podríamos llegar a ganar hasta 12.426.000 pesos colombianos, que ya es dinero. No siempre todo el mundo va a ganar lo mismo, pero puedes ganar más, puedes ganar menos. Si ganas el 50, pues 6 millones no estaría nada mal, ¿a que no? Y si ganas un 25%, tres millones tampoco, no creo que a nadie le venga nada mal. Vamos, que yo, todas las maneras, pues todo esto, la persona que os ha invitado lo explicará. Aquí tenemos el ingreso de lo mismo, esto es exactamente lo mismo, pero en Perú, y es exactamente lo mismo, en Perú se llegaría a ganar, pues, serían 8.248 pesos peruanos mensuales, y si es la mitad serían 4.000, y si es la mitad de la mitad serían 3.000. Y es exactamente lo mismo, y aquí, pues, es exactamente igual, perdón, me he equivocado, la otra era Colombia, esto es Perú, esto es México, y aquí, y esto en México es exactamente lo mismo. La persona que os ha presentado, podéis hablar con ella y ella os solucionará y os explicará un poquito el plan de compensación. Otra forma de ganar dinero, pues es muy fácil, es por las posiciones de mérito, como todas las empresas, pues bueno, esto tiene una trayectoria. Entonces, empezamos como Brand Leader y vamos a ETT y desde ETT hasta SVP nos van a pagar, por cada persona que entre en nuestro negocio, nos van a pagar, pues, en ETT serían, en Colombia, 45.000 pesos, en ETL, por hacer el mismo servicio, nos pagarían 120.000, llegando a TC nos pagarían 320.000, en RBP 410.000 y ya en SVP 455.000 pesos, o sea, es la trayectoria, por el mismo trabajo que hemos hecho una vez, pues, según vamos subiendo de mérito, de posición, pues nos van pagando bastante más. Igual pasa en México y lo mismo en Colombia. Nos dan también comisiones, nos dan también viajes de incentivo, aunque ahora, con este problema que tenemos mundial del virus, del COVID, es tan poco parado y además tendremos mucho mayor ingreso residual. Y bueno, hasta aquí ha llegado mi presentación, espero que os haya gustado y que la hayáis entendido un poquito y ahora os voy a dejar con mi compañero, que, bueno, que es una persona a la que aprecio muchísimo, él es muy dinámico, es una persona con mucho, bueno, él tiene, siempre está pendiente de todo, le gusta, es muy entusiasta, es muy emprendedor y tiene muy buenos resultados. Así que, sin más, voy a dejaros con mi compañero Marcelo Eto. ¿Marcelo? ¿Marcelo? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha ahora? Hola, hola. Sí, ahora se me escucha. Sí, te escucho. Perfecto, perfecto. Ideal, fantástico, fantástico, Gélez. Muchísimas gracias por tu presentación. Un momento, por favor. Gracias a ti, compañero. Sí. Vale. ¿Se me permite compartir pantalla? Sí. Vale, voy a intentar compartir pantalla. Inténtalo, a ver. No puedo. No me da la opción. No te da la opción, espera, a ver. ¿Ahora? Pantalla. ¿Te da la opción? Ahora, sí. Creo que ahora sí, efectivamente. Vale. Bueno, 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 bueno. Pues, pues, para empezar me voy a presentar. Mi nombre es Marcelo, tengo 38 años, soy natural de Guinea Ecuatorial. Actualmente resido en España. Estoy trabajando para una empresa de servicios dentro del suburbano. Y mi presentación toca, para mi presentación toca, me toca el apartado de formación y asistencia. Ya os han presentado, ya les ha presentado de manera espectacular cuáles son los dones que tiene esta empresa y ahora vamos a preguntarnos cómo lo hacemos, ¿no? La parte de la presentación y asistencia es una parte fundamental e importante. Para empezar, necesitamos herramientas, ¿no? Para hacer alguna cosa siempre hemos necesitado herramientas. Y estas herramientas aquí lo llaman como capacidades locales, con los cuales, bueno, pues nosotros tenemos contacto con el equipo, pensamos en la oportunidad conjunta, una apuesta en común y un sentimiento de comunidad, un sentimiento de encuentro. A partir de los eventos nacionales, lo que nosotros encontramos es un contacto con el equipo a nivel exterior, parte del equipo con los que no podemos tener contacto, nosotros nos conocemos ahí. Luego con otros equipos que nos pueden ayudar a crecer nuestra red. Es espectacular lo que hay allí. Luego después tenemos los eventos, los encuentros o los entrenamientos en línea. Con ellos podemos hablar con los equipos que tenemos en otros países y poner en conocimiento cuáles son las dificultades y aprender de todos y cada uno de ellos. Y luego tenemos un equipo de soporte, que es nuestra línea de auspicio, que nos van a ayudar a conseguir nuestro éxito personal dentro de la compañía. Si no me escucháis, me lo decís. Vale. El sistema es un sistema hecho, ¿vale? ¿De acuerdo? Todo en la vida que funciona, funciona porque tiene un sistema. Y aquí el sistema se llama sistema Flash Mobile o Flash o ACN. ¿De acuerdo? Todo lo que funciona tiene un sistema. Y nuestro sistema tiene puntos muy completos y se concentran, el punto más completo se concentra en el sábado que nosotros llamamos supersábados. A través del supersábados nosotros tenemos una línea de presentación, una línea de cómo empezar y una línea de vamos a activar nuestras nuevas tiendas. Ahí tenéis los zoom para hacer nuestros supersábados. Eso es donde nosotros hacemos nuestros supersábados. Tenemos grandes bonos, tanto para México como para Colombia. Yo quiero decir una cosa puntual y muy rápida. Tenemos que saber que la media de lo que cobra un latinoamericano son 250-300 dólares mensuales. Es lo que equivale a un millón de pesos colombianos aproximadamente. Es lo que suele cobrar un ciudadano de a pie normal y corriente o el 90% o el 80% de las personas. Bueno, pues aquí podemos ganar hasta 15 millones de pesos o 165 millones de pesos mexicanos. Digo, digo millones, 160.000 pesos mexicanos. Que eso, bueno, pues es una cantidad muy importante haciendo prácticamente cosas básicas que todo el mundo puede llegar a conseguir. Aquí en la compañía ya tenemos muchos que lo han conseguido, incluso más. Tenemos un pre-lanzamiento. Nosotros tenemos que tener en cuenta la importancia de lo que se llama pre-lanzamiento. Tenemos que saber, por ejemplo, que iPhone, por ejemplo, cuando lanzó el iPhone 6, tendríamos que saber que en una hora se agotaron todas las asistencias y aún faltaban seis meses para que aprendieran, para que empezaran a funcionar los iPhone o a venderse. Eso fue un pre-lanzamiento. Tenemos ahora mismo la PlayStation 5 que está en pre-lanzamiento y ya a día de hoy ya se han agotado las existencias aquí en España y se supone que se va a lanzar en diciembre. Nosotros estamos en pre-lanzamiento de Perú. ¿Qué creéis que va a pasar con Perú? Tenemos el tiempo suficiente ahora para hablar con todo el personal de Perú. Todas las personas abiertas y con ganas de hacer cosas importantes de Perú están llamadas a este pre-lanzamiento para abrir sus tiendas y para empezar a tener esa visión de construir algo gigantesco dentro de lo que es la compañía. Vamos con el arranque rápido. El arranque rápido se basa fundamentalmente en que tú estés listo para iniciar el negocio. Estés listo para asociarte a más de 200 empresas que están dispuestas a repartir sus ganancias contigo. Tienes que estar listo para hacer clientes, tus propios clientes, como tú mismo. Y tienes que estar listo a asociarte a personas productivas y que quieran un éxito personal dentro de la compañía y llevar tu negocio a otro nivel. Tienes que estar listo y preparado y para eso necesitas un entrenamiento. Para el entrenamiento nosotros disponemos de una oportunidad que se llama a través de Flash Mobile. Lo hacemos en Colombia con la oportunidad flashmobile.co, en México con la oportunidad flash.mx y en Perú con la oportunidad flashperu.pe. También tenemos la gran herramienta que nos da YouTube, que estamos incorporados a las nuevas tecnologías y ahí tenemos en Colombia Flash Oficial.co, Flash Oficial.mx en México y Flash Oficial.pe en Perú. Que ahí tenemos presentaciones de todo lo que es el plan de compensación que hay dentro de la compañía con respecto a esos países latinoamericanos que estamos empezando a operar rápidamente y hacer crecer nuestros negocios. Iniciando mi negocio Flash. Perdón. Control del negocio. Gracias a la oficina habitual nosotros tenemos un control del negocio en el que vamos a ver nuestros clientes y nuestros socios. Tenemos un área de soporte. Gracias a ese área de soporte nosotros podemos saber cómo hacer los clientes. Vídeos corporativos que nos permite tener herramientas para poder presentar el negocio. Entrenamientos que nos permite generar ese hábito que nosotros tenemos para poder construir nuestro negocio. Y a partir de nosotros, en cuanto iniciamos, se nos mandan a nuestra casa cinco tarjetas para poder activar nuestra tienda y con eso podemos empezar a adquirir nuestros propios clientes. La adquisición de clientes. Es importante tener en cuenta que nuestro negocio es un negocio relacional. Y la mejor relación que puedes tener es tener compendio con lo que tú vendes. Tú no puedes vender algo que tú no conoces y la mejor manera de conocer algo es probándolo tú. Obviamente nosotros repartimos aquí, en este caso, repartimos tarjetas y otros servicios. Tenemos que probar nuestros servicios para poder distribuirlos. A partir de esa distribución nosotros compramos pan en nuestra propia panadería. ¿Por qué? Porque es lo más lógico. Y gracias a ello nosotros lo que hacemos es promocionarlo a partir de la experiencia. Y no hay nada mejor que venda mejor que la propia experiencia. Adquirimos emocionalmente. ¿Qué vamos a adquirir emocionalmente? Nuestros clientes. Nosotros vamos a conectar a nuestros clientes a nuestro por qué desarrollamos esto. Y no solo lo conectamos a nuestro por qué, también lo conectamos al motivo por el que la empresa ha empezado este proyecto. Que es ayudar a un montón de personas. Hay personas que no tienen recursos. Hay personas que tan solo viven con un euro al mes. Hay personas que te comen una vez cada tres días. La empresa está totalmente involucrada a este tipo de personas. Y hace que conecte el cliente o la persona que paga un servicio con la persona que necesita. Y claro, cada vez que alguien paga una de las facturas, sepa que va a contribuir con Abaco, Bamax y Banco de Alimentos de Perú para poder darle de comer a alguien de estas personas que están en situación vulnerable. ¿Cómo hacemos los clientes? Recuerdo, es importante saber que nosotros no somos una empresa normal y convierta y convencional. Nosotros nos adherimos a más de 200 empresas que trabajan de una manera, pero nosotros trabajamos de otra. La manera que nosotros tenemos de adquirir clientes es una manera relacional. Nosotros, a través de la relación, compartimos nuestro porqué con el cliente, que en este caso son nuestro círculo cercano. Y nosotros lo único que hacemos es pedirles el favor. El favor de que prueben nuestro proyecto a partir de una ayuda. ¿Qué? La conexión está en la ayuda. El favor es que nos lo hace a mí. Nos lo hace a nosotros a nivel personal. Y el probar es porque nosotros probamos el producto o ellos proban el producto o el servicio, en este caso, para que vean que es un servicio totalmente correcto. Es un servicio que infunda bondad. Es un servicio que tarde o temprano ellos, tarde o temprano, de un manado, de ahí van a pagar. ¿Y por qué no? Pagarlo a nosotros y que conecten el que ellos pagan con el porqué y con la ayuda que nosotros y la empresa puede generar. ¿Cómo? Pues a través de guiones. Entonces, sinceramente, es importante saber que lo más importante que tiene esta empresa es que es la relación. Depende de con quién y cómo te tengas la relación, tú vas a poder generar más clientes o menos. No es lo mismo que tú hables a tu madre a que tú hables a tu profesor de historia. No es lo mismo que tú hables a tu profesor de historia a que tú hables a tu profesor de matemáticas. No es lo mismo que tú hables a tu profesor de matemáticas que a tu sacerdote, que es con el que te da la comunión, que te da de comulgar en domingo. Entonces, dependiendo de cómo te relaciones, tú vas a poder distribuir tus servicios. Nosotros, por ejemplo, cuando nos dirigíamos a nuestras madres, nos decíamos, mamá, quiero ir a una excursión. Entonces, claro, tú lo primero que decías es, quiero ir a una excursión porque me lo voy a pasar bien, porque voy a ir con Juan, voy a ir con Pedro y voy a contar. Tu madre lo que quiere es que lo pases bien. Entonces, tú le tienes que decir fácilmente, mira, ya he aprobado la asignatura y ya he aprobado la asignatura. Nosotros nacemos y amanecemos y salimos de casa vendiéndonos. Entonces, esa es la manera que nosotros tenemos de vendernos. Nosotros le contamos algo que la otra persona quiere escuchar. ¿Qué es lo que quiere escuchar nuestra madre en ese momento? Quiere escuchar que nosotros vamos a ir a una excursión para estar contentos. Nuestra madre quiere que nosotros estemos contentos y nos da la ayuda de que nosotros vayamos a una excursión. Bien, ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros con Flash Mobile? Lo mismo. Nosotros lo que hacemos es coger y decir, mira, resulta que yo tengo un hijo, por ejemplo, en mi caso, yo tengo un hijo que está en el extranjero y tú sabes que muchas veces tengo que subir al extranjero, estar ahí siete días y luego volver. He encontrado una manera extraordinaria de poder coger y reducir esas posibilidades porque voy a recuperar mi tiempo en tiempo de calidad. Tú estás pagando una operadora en la cual tú no conoces a nadie de esa operadora. Yo me he asociado a más de 200 empresas que están dispuestas a repartir sus ganancias conmigo. Lo único que tengo que conseguir son clientes y tú podrías ser uno de mis clientes potenciales. He contado contigo, yo cuento contigo. ¿Puedes contar conmigo para cualquier cosa? ¿Puedo contar contigo para este detalle? La persona va a decir que sí, pero ¿por qué va a decir que no? Y si dice que no, no es problema. ¿Por qué? Porque siempre estamos hablando de personas que nos pueden ayudar. No vamos a prejuzgar. Nosotros hacemos una lista de contactos, primero una lista de contactos para conseguir nuestros clientes. A mayor número de clientes que tengamos, mayor posibilidades tendremos dentro de la compañía. Nosotros vamos a tener esos clientes y no vamos a prejuzgar. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Prejuzgar lo hacemos todos, pero sinceramente las posibilidades son limitadas. Yo solamente quiero que me digas qué persona, nosotros buscamos personas que quieran más dinero, que quieran más tiempo, que paguen facturas y que tengan contactos. Siempre y cuando reúnan esas cuatro condiciones, pues entonces las metemos en la lista de contactos. Si os dais cuenta, que quieran más dinero, que quieran más tiempo, que tengan facturas y que tengan contactos, hay un montón. Hay un montón, es decir, la mayoría de las listas de contactos que tenemos tienen todo eso. Entonces prácticamente todos tenemos que no prejuzgar y meter a todo el mundo en la lista de contactos. Sin problema. Nosotros hablamos con ellos y les proponemos. De verdad, nosotros no damos precios mágicos. Nosotros no damos servicios que no tengan fuera. Lo que pasa es que nosotros conectamos nuestro porqué a los clientes. Y a través de nuestra relación nosotros hacemos clientes. Y esos clientes que antes pagaban en otros lados lo pagan a través de nosotros y podemos ganar un montón de dinero gracias a ellos. Dinero que, al fin y al cabo, otras personas ya se están encargando de tener. Y hasta ahí la presentación. No obstante, es importante que, gracias al sistema, que es lo que hemos dicho, que de lunes a viernes conectamos a través de, a través, en toda Latinoamérica, tenemos presentaciones a las 10, a las 12, a las 5 y a las 7 de la tarde, a través de esas direcciones de ID. Y, bueno, si tenéis invitados, de verdad, yo os aconsejo que asopoyéis en el sistema. Es un sistema aprobado que desde 1993 ha dado mucho éxito y ha construido un montón de gente que a día de hoy son libres financieramente. Y, ¿por qué no? Tú no puedes aprovecharte de eso. Si tú no sabes dar la oportunidad, si tú no sabes presentar un vídeo, si tú no sabes cómo presentarte o si no sabes, a lo mejor, hacer clientes, conéctate a estas diapositivas que, al fin y al cabo, gente que ya tiene resultados importantes, te va a ayudar a conectar con tu socio, a conectar con tu posible cliente y a llevar tu negocio a otro nivel. Y con eso hemos terminado la presentación. No sé si estáis por ahí. Hola. Gracias. Deja de compartir. Ya te doy y puedes cerrar. O, bueno, si queréis. Nada, quedan unos minutillos breves. ¿Vale? Creo que la mayoría o todos somos entrenadores. Así que nada, daros las gracias a todos por haberos conectado esta tarde. Para que sepáis, si no lo sabéis. Estamos todas las tardes a la misma hora, a las 19 horas, perdón, a las 7 de la tarde, entrenando, conectando. Los líderes que así lo quieren y se quieren comprometer a ello, pues hacemos un entrenamiento, días alternos. Lunes y miércoles, presentación España y primeros pasos. Y martes y jueves, presentación Latinoamérica. Y el arranque rápido, que muy bien han hecho hoy, los compañeros Geles García. García, sí. Geles García y Marcelo Eo. Que, por cierto, Geles, has dicho algo raro ahí, que ya lo verás tú misma en la grabación. En el apellido del compañero, no pasa nada. Estos entrenamientos están hechos para eso, para que podamos, bueno, pues entrenarnos, desfogarnos. Y nada, simplemente comentaros que los viernes, al igual que nuestro jefe, que sabéis que no tenemos, al igual que nuestro vicepresidente y cofundador Mike Cupis nos hace una sesión de liderazgo, pues nosotros también, a nuestra hora, a las 19 horas, hacemos una sesión de liderazgo, que mañana vendrá con sorpresa. Ahora mismo, en cuanto cerremos la conexión, voy a mandar a los distintos grupos la sorpresa de mañana. Os recomiendo que no solamente vosotros, sino que llaméis a más personas del equipo para que vean el entrenamiento que tenemos preparado para mañana a las 19 horas, en el enlace que próximamente voy a enviar a los grupos. Sin más, muchas, muchas gracias a todos. Que lo paséis genial, muy buenas tardes. Y para los que quieran ver la presentación de España, en este caso, a las 9 y media, nuestros vicepresidentes y directores regionales, que son ya personas con mucho resultado, pues podéis conectaros a la presentación dirigida para España a las 21.30, de esta noche de jueves. ¿Ok? Creo que hoy, una directora regional que además me cae muy bien, Marta Calcines, y Juan Luis Rodríguez, vicepresidente regional, va a dar cómo realizar los primeros pasos. Vamos a ver cómo arrancar, como digo yo, como un avión. ¿Ok? Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Chao. Chao a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.